ya que yo me quedé esperándote en el en el en el remake de la canción travesura que hizo este que eso que en paz descanse flow la movie que lo hizo con negocia que lo hizo con con casper que prometió a guiseña de él tuvo my towers este yo me quedé esperando como en un momento que tú salieras yo le pregunté que en paz descanse a flor la movie en la entrevista me dijo que que fue lo que me contestó él me dijo es que la respuesta está en pero era como no era que no te veía era simplemente que era después iba a estar muy largo el tema y toda la cosa pero yo como que me quedé esperando además de que pareció que que el tema quedó cabrón ese ritmo no claro yo tengo gente me han dicho que estaban en un entorno de que es que todo pasó de repente se montaron gente que ni pensaba que se iba a montar entonces cuando graban esa parte de dímelo que va a ser si me hago dueño de tu piel pues lo hace lo hace yandel so ya está ahí y es realmente como que él no está pensando en 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 ponerlo no sino él está pensando en su muchacho su su disco me entiende su esto me entiende y aún y nada y su surgió así pero a mí me llamaron y me pidieron permiso y yo lo escuché antes yo vi tu vídeo que estabas escuchando la canción y otra cosa no como que dándole el push ok yo lo veo de esta manera entiende esa parte es mía no me llamaron mami para hacerlo pero lo hace yandel tú sabes cuando yo me crié era como que tú veía un artista grande cantar una canción de alguien antes me entiende era como que wow tú cantaste una canción mía como ahora mismo faruco que cantó una lágrima en su disco se siente que te están homenajeando exacto entiende yandel oh coño gracias mano así yo lo veía ah todo el mundo me llamaba molesto molu papi cabrón ah papi una falta de respeto yo no me gustaba una falta de respeto ah para la gente todo es una falta de respeto yo no lo veo es que yo no lo veo ni así yo digo papi él podía ser el artista estás loco y yo no voy a cantar nada divino ¿me entiende? ajá no pues lo hizo con mucho orgullo ¿tú me entiendes lo que quieres decir? es que ese fue un éxito es un homenaje al éxito exacto tú sabes que se ha formado en estos días como y he hablado de esto en varios podcasts lo he hablado en radio en el show de radio en Molusco y Rey de la Punta lo he hablado lo he hablado con Nelson los otros días que estuvo en el show de radio lo he hablado con Jake Keen y Maxima lo he hablado lo he hablado con artistas grandes que voy a respetar obviamente sus nombres porque lo he hablado de manera privada a través de de Whatsapp este de esta pendejada de los fanáticos de la música de de la vieja generación porque esta emoción ya lleva tantos años ya que pues hermano ya tiene gente que tiene 50 50 y pico años 40 y pico de años que son de mi generación que hermano les duele o les incomoda mucho que cogen canciones viejas y utilicen coritos en el caso de travesuras que por ejemplo no te hayan puesto a ti que Yander haya contado la parte pues se molestaron siempre pongo el ejemplo que es el más fresco que está el de Baby Rasta con Raúl Alejandro con la canción de Punto 40 que cogieron el corito nada más los ampliaron porque la canción no tiene nada que ver con el manianteo de Baby Rasta entiende hay muchas canciones que la han cogido y la han hecho bueno el mismo Nelson que cogió la canción de este de Baby Rasta y Gringo este en la disco Te Veo Bailar le hicieron el remake también metieron a Wisin Yandé le metieron a Bray o sea rejuvenecieron la canción como que le dieron otra vuelta las nuevas generaciones como que la cachan la canción de Raúl Alejandro con Baby Rasta pegá la gente va haciendo el baile en TikTok está pegado trending pero la gente de mi generación y de tu generación porque aquí están dos generaciones que son los que realmente se molestan que esto ocurra tú te molestas como tú lo ves tú como compositor como cantante tú como persona que estás y estuviste y estás dentro de la industria pues mira no ni he pensado el por qué molestarme hace poco una semana atrás yo subí por mi Instagram porque veo a Faith cantando al Fairchul de Colombia sí sí ese ese mismo en el disco de él que me encanta tiene un pedacito de otra canción mía y yo creo que lo hace yo me grabé cantándolo yo pero o sea pongo el tema y esa parte lo lo canto con él con la canción y le doy hasta las gracias ¿me entienden? oye gracias papi tú sabes yo no creo que los artistas se molesten yo creo que se molesten si no es que porque para tú hacer eso tú tienes que pedir un permiso no no permiso sino si no hablo de los fanáticos que el fanático se molesta cuando le tocan un himno para ellos de la década de los 90 o del principio del 2000 sí se molestan no 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 le dan oportunidad o sea rápidos pero es que ya eso es otra cosa ya estamos hablando de la fanaticada papi ellos nosotros somos artistas la fanaticada lo ve outside of the box yes tú me entiendes lo que quiere decir you know ellos tienen bueno contigo no no es que me encanta es que me encantó tu dicción en el inglés cabrón cabrón cuál es la palabra que diraste ahora outside of the box que tiene outside of the box ah no sé ahora no te cagas cabrón bueno claro tú sí sí lo ve así de afuera yo lo ven de afuera me entiendes a lo mejor eso personal para él me entiendo es para ella me entiendes espérate que cuando sale ese tema yo me acuerdo cuando tenía seis años que jugaba me entiendes o tenía 15 años de esto que mi primera novia que esto esa canción me trae esos recuerdos y a lo mejor al tú escucharlo de otra manera pues qué va a pasar se van a molestar porque no les trae ese recuerdo el recuerdo